Nos encontramos en la ruta al mirador Taitamaki Ya estamos con la gente viajera Ya hemos ingresado amigos al mirador Taitamaki Acá está el estacionamiento Ahí está viniendo Hugo Hola Hugo Acá estamos ya avanzando en la ruta Está como Julio Sandoval ¿Qué tal amigos? Ya estamos un día más Solo un video en el canal de Julio Con el señor Hernando Sandoval Estoy con Hugo Estamos en la ruta al Taitamaki Por acá es el ingreso de motos Hola Vale Hola a mi Acá toca pagar el ingreso si no me equivoco ¿No? Sí ¿No? Más arriba Más arriba Más arriba Me equivocaste No arriba Ahí está amigos Acá están Los amigos turistas Que están ya retornando De conocer el lugar Amigos ¿Qué tal el lugar? Recomendado 100% Sí Recomendado el lugar Vamos a conocer Vale ¿Dónde estás? Acá está el ingreso principal Amigos Bienvenidos a Taitamaki Hola buenas tardes Hola buenas tardes Chévere Hola Ya hemos ingresado Acá vamos a pagar el ingreso Vas a pagar 10 soles por persona Para ingresar a este mirador Davi Antonio Hola Davi Antonio Siempre los protocolos de seguridad Aquí hemos comprado amigos la boletería Del ingreso a este mirador Taitamaki Está 10 soles por persona Está 10 soles por persona El ingreso Acá están nuestros tickets Acá lo pueden ver ustedes Y ya esta es la ruta que vamos a seguir Están esperando ya para que todos empecemos la caminata al mismo tiempo Mamá ¿No puedes abrir por favor? Mira Nos salió un chupetín ¿Y de dónde vienen con chupetines ustedes? Es que Es que nos regalaron Sí Ahí está Katerin amigos Ha comprado su entrada ya 10 soles por persona Le dan a su pulserita Ahora sí vamos a Iniciar la caminata Acá Acá hacemos la compra De los boletos de ingreso En esta parte de acá Y hemos venido por esta parte de la ruta Estamos ya ingresando Ahora vamos a empezar la caminata Acá están haciendo un control previo De las personas que están ingresando Buenas tardes Buenas tardes Gracias Está la foto aproximadamente 10 minutos en carro Acá están los lugares Ya empezamos con la sesión fotográfica amigos Por acá vamos a seguir la ruta Amigos algunas recomendaciones Prohibido tocar las estatuas Acá tenemos Prohibido también apoyar Sentarse en los lugares Donde tomamos las fotos Acá por ejemplo Ahí ¿Qué tal la ruta? ¿Qué tal? Ya hemos empezado todavía La travesía con el león ese De tres cabezas Con el león ese De tres cabezas Ahí puede tomarse fotos Amigos también Fotos para postal Para recuerdo Ada Ahí está el Taitamaki Adame, Ada Adame Buenas tardes Mami ¿Qué tal? ¿Todo bien con la ruta? Nada más camina horas Buenas Acá está La estatua Este es el Chuyachaki amigos El Chuyachaki Pero hay varios Chuyachakis Para arriba Que están subiendo Bien mami Mira tú sí Ya estamos amigos En la mitad de la ruta Ya vamos A llegar al destino final Estamos en medio de la ruta ¿Qué tal? Sí Pero en sí No nos quedamos Todo bien No Empezamos a comer Amor y la gata Estamos avanzando El más feliz de todos Acá en la ruta Es David Antonio David Antonio Hola joven Claro como David Pues no camina Bacán Hola David Sácame la lengua A ver Amigos Acá viene lo interesante Acá tenemos a la sirena Una estatua bien chévere Ya no puedo respirar ya Amigos Y acá viene El delirio para nuestros ojos Abajo está la ciudad de Tarapoto Puede ser mirador amigos El mirador Taitamaki Bonito No La vista panorámica Excelente Maravilla natural acá amigos Acá están apreciando Disfrutando la vista panorámica David Hola David David está sorprendido amigos Con esta vista tan hermosa Que tenemos al fondo Ahí ves Ahí Excelente Ese es Tarapoto Y esta ruta que vemos acá Por acá se puede ver un poquito Por ahí hemos Hecho el ingreso Hola David David Antonio Mira acá tenemos La runa mula Conociendo un poco más De la selva Hay historias Acá está la runa mula Tengo miedo Vamos a ir de la runa mula La mano Guau Ahí está la mano que vimos Bueno Buenas tardes Esto está siendo Tarde Buenas tardes Amigos Estamos llegando ya A la cima del mirador Ahí tenemos la mano Oficial Donde todos se toman la foto Que pueden ver En las redes sociales Con una vista panorámica Espectacular Amigos Acá vamos a registrar Nuestro ingreso Ya después de haber pagado La entrada abajo Para que tengan el control De todos los que están llegando Acá El mirador Taitamaque Pensaba que somos los únicos Hay un montón de gente Acá amigos Guau Valentina Que chévere ¡Suscríbete! 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 Este furgón para tomarse fotos De color turquesa Muy chévere Acá pueden comer En estas mesitas Allá también está El lugar para las fotos y toda esta parte estamos en la cima del mirador Taitamaki amigos al fondo tenemos una maloca y pueden almorzar, desayunar, cenar, lo que ustedes quieran acá tenemos servicio de alimentación pueden comprar sus alimentos ahí y pasan a comer acá acá estamos con toda la familia amigos y hemos conocido el día de hoy el mirador Taitamaki está ubicado en la ciudad de Tarapoto ingresando por la circunvalación por el proyecto Ollaga Central y continuamos con las rutas de llegar hasta aquí venga sígame Valentina tiene algo interesante que nos va a mostrar por acá hay más lugares por descubrir amigos wow acá es un lugar este es un lugar chévere para las fotos lo acaba de descubrir Valentina ahí tenemos una serpiente arriba tenemos un halcón y abajo tenemos una pantera o otorongo no me equivoco un otorongo parece wow que chévere amigos esto es una escultura muy bonita que le da un toque especial a este mirador Taitamaki Taitamaki amigos de los lugares que hay en el mirador Taitamaki, están los siete pecados, los shereteros, el restaurante Taitamaki está por acá, el cazador de lunes por allá, el deporte extremo y la mano de Dios que está por acá, que no lo ve ni mano, no te lo muestro. Acá es el lugar para la foto oficial, acá para ingresar acá a tomarse foto en la mano hacemos una colita, acá se hace la cola no? Hacemos la colita y luego ingresamos a tomarse la foto oficial en la mano de Dios, acá es la foto oficial amigos que siempre se ve en las redes sociales, para esto hay que hacer la colita y venimos por acá, por acá bajamos y respetamos el orden de llegada para poder sacarse la foto oficial que está allá amigos, ahí están tomando esta foto en este momento, este es el punto céntrico de la visita que es el mirador, ahí está la manito. Estas personas que vemos acá han hecho su cola, están esperando su turno para la foto respectiva, ahí, luego ya seguiremos nosotros. Amigos dato importante con esta pulsera, acá tenemos un código registrado, en la parte de arriba nos han pedido nuestros números, nos han registrado y nos van a tomar una foto acá, acá está el fotógrafo oficial, acá el chico, va a tomar la foto y luego ya te envía a tus números de whatsapp que lo dejaste registrado, así que esto es cortesía cuando compras la pulsera amigos, es un plus, un plus adicional. Amigos nos hemos tomado la foto oficial ya y ahora estamos saliendo por acá, pasamos a retirarse. Amigos y acá es el deporte extremo, puedes ir caminando por este puente colgante, hay una soga que va hasta el otro lado, pero hay que ser bien cuidadosos con este tipo de deporte, por acá empezamos la ruta, pero es un deporte de alto riesgo para todos aquellos amantes de la adrenalina. Amigos y de esta manera hemos conocido el mirador Taitamaki, acá estoy con mi mamá, feliz día mamita, gracias por pasarla con nosotros y que Dios nos siga cuidando y protegiendo, acá está toda la familia al fondo, ahí está Hugo, Ada, ahí está casi, ahí Antonio y papá, papi. Hola David Antonio, despid David, despid, despid David. Hasta la próxima, eso, chicos gracias por acompañarnos en este video, con nosotros esperamos hasta una próxima oportunidad, chao. Chau, 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 chau. Chau, chau.